El peor de labios quebrados, zampoñas en penas con amor, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi casa. Perdido en la noche el silencio, la tarde que se hace distancia, misterio que el tiempo descida, ese, ese es tu respiro. Siento penas que en el viento huyen, trayendo amores y silencios, ven las penas que encierran al sol en su corazón. Entre al campo de luna, zampoñas que en el viento huyen, de viaje, buscando el cielo, voy por mar, como mi ser, resucitará, buscando la luz. La, 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 la Huyen trayendo amores y silencios de las velas que encierran al sol en su corazón. Entre ayampos de luna, zampoñas que en el viento huye de aquí a aquí, buscando el cielo, un cóndor va, como mi ser resucitará, buscando la luz, buscando la luz. Aplausos 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 Aplausos